hola chicos qué tal están yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien yo estoy muy pero que muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de 11 contra 11 se vienen los cuartos de final de la champions league contra el manchester united mamita hay que empezar ganando porque vamos de visitantes y hay que tener ya lo de igual de visitante para tener más oportunidades nos enfrentamos a viejos desconocidos bueno un titi yo recuerdo haberles vendido también a dembélé pero no sé dónde demonios esté pero bueno vamos allá ojo 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 martian martian señoras y señores pero no lo va a celebrar porque es contra su ex equipo voy a hacer cambios nada más para que me lo cuenten en el cambio como tal pero ya no va a jugar prácticamente nada pero martian está por ser el verdugo de su anterior equipo gran partido de pianich enorme 1-0 bueno 0-1 sobre el final del partido han arreglado esto por fin hermano por fin lo han arreglado en fin que nos vamos con ventaja al partido de vuelta excelente y ojo que también han actualizado las caritas de los nenes aquí lo pueden ver con los futbolistas de mi equipo actualizadas papá y también a este mi pan al demo que no estoy repitiendo de venderlo pero que no hay vuelta atrás pero venga vamos vamos allá venga y estos próximos días esta próxima semanita es parte de semanas que vienen son muy importantes para lo que es el resto de la temporada pero hay demasiado poco tiempo para descansar jugamos contra el sevilla luego la vuelta contra el manchester united y luego la final de la copa del rey contra el villarreal madre mía a ver cómo hacemos para que aguante mil los jugadores habrá que hacer un par de rotaciones porque si no llegan fundidísimo vamos allá vamos a confiar pues venga vamos a simular este partido contra el sevilla el cual esperamos nos vaya bien así que vamos allá un par de rotaciones obviamente y venga venga si se puede pues con todo y rotaciones hemos ganado 3-0 de visita al sevilla un gol de fati ya no sube pero si no recuerdo mal no recuerdo no sé por qué esto se juguea bien feo era uno de pianich y uno de griezmann así que bastante bien vamos allá que toca la vuelta contra el manchester united y venga partido de vuelta hay un par de rotaciones más o menos pero no por completo no hay que confiarnos en estos momentos estamos del otro lado con un empate o con una victoria lo estaríamos pero ojito que no hay que confiarnos y nos va a marcar que solamente sea uno y que sea o empate o en victoria nuestra solamente más no vamos allá ojo hoy 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 están fuera de lugar menos mal hermano menos mal uff antoin para martial antoin para martial se acabó se acabó sea el verdugo de tu equipo por otra ocasión se acabó no lo celebra porque es contra su ex equipo pero el manchester united tiene que meter los mismos que al principio 2 así que un gol menos un gol más cueen cuco co Healthcare pase le ha pegado leonel ven para acá nene qué pedazo de pase les has dado volteada infeliz voltea pero celebra hombre bien griezmann ahí y messi que mete un pase esta llaigue y cultinho qué sin prevention El partido está prácticamente terminado El Manchester United necesita 3 Para Imponerse y pasar de ronda Así que, nada Bien hecho equipo, bien hecho Ahora que no nos marquen 3 Somos el Barcelona y estamos acostumbrados a que nos marquen Lo que no nos pueden marcar Ay, 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 ay Ay, el gol No sé qué ha hecho Ter Stegen después de un atajadón Pero cae el gol de Cavani Que bueno, tienen que meter otros dos Para poder aspirar a dar la vuelta Pero Pues bueno No hay que confiarnos tampoco Uy, 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 bien Ter Stegen Bien Ter Stegen Y con esto vamos a acabar el partido Y nos vamos a clasificar A las semifinales de la Champions League Cumplimos de visita Con un golito de Martial Cumplimos de locales Con uno de Martial No me acuerdo de quién eran los otros dos Uno de Martial Uno de De Coutinho Y uno de Ah no Ganamos dos, uno solamente 3 a 1 en el global Y vamos a ver contra quién nos ha tocado Oh, que el Atlético de Madrid Ha ganado 3-2 en la vuelta Y probablemente son ellos Quien se clasifica Efectivamente Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona Y por jugar todavía El City Bayern Juve Inter Pero vamos a ver en el sorteo Quien nos toca Y a ver que vamos a ver Contra quién nos ha tocado En el sorteo Antes de jugar la final De la Copa del Rey Y a ver, a ver, a ver A ver Saca la bolita Papá Fútbol Club Barcelona Que se va a enfrentar a El Inter de Milón Vamos allá, venga Bien Atleti Bayern Inter Barça Interesantes semifinales Y ojo Vamos a ver si el Madrid Ha pasado a semifinales De Europa League Esperemos que no El Pelón Va a sacar la bolita Aquí también Y Real Madrid Era de esperarse Y el Madrid Va contra El París Ojo Final adelantada Madrid París Y Lille Leicester Ojalá y pase el París Saint Germain Así que Pues nada Vamos a la Copa de España Ahora que ya sabemos Contra quién nos toca La siguiente ronda Pues Pues con este once Vamos a salir Para esta final De la Copa del Rey Lo habitual Digo Marti A la hora como Extremo por izquierda En lugar de De Fatih Porque Marti Había notado En los últimos partidos Y lo está haciendo Bastante bien Así que Vamos allá Por el segundo Título de la temporada Ojo Sergi Que golazo De De Jong Señores Venga que Iniciamos la final Adelantándonos Con un Buen gol De volea De Frenkie De Jong A pase De Sergi Roberto Que bien la mantuvo Messi Que buen pase De primera Y que vergüenza La defensa Del Villarreal Pero venga Que empezamos Ganando Ojo Chucuese Que bien Ter Stegen Otra vez Chucuese Gol Ay 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 Que ha caído El empate Hermano Mal 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 Y Coutinho Se ha vuelto A lesionar Madre mía Vamos a ver Mal ahí Bien la atajada De Ter Stegen Pero le he quedado Solo al balón A Chucuese Y Pues no vamos A arriesgar Más a Kou Va para adentro El Ricky Puch Venga Venga Kou Ánimo Confiamos en que Esta vez No es Nada Grabe Que bien Busquets Ricky Para Griezmann Griezmann Hacia atrás Para Ricky Travesaño Se nos niega El gol Uff Que buen pase De Jong Para Ricky Que no está Adelantado Que no está Adelantado Que golazo Venga Grande Ricky Cumpliendo Señores Buen gol Buen gol Venga Venga Lo hicimos Bastante bien Y nos ponemos Por delante Una vez Más Ricky Antoine Se acabó Se acabó El partido Se acabó Vamos a ser Campeones Maldita sea Antoine Anota El 81 Y nos ponemos 3 por 1 Venga Que bien lo hemos hecho Que bien lo pensó Ricky Que bien Jaleó la marca También Messi Y anotamos El gol Que probablemente Nos esté Dando El título Se va a terminar Se va a terminar Se va a terminar Pítalo Árbitro Pítalo Árbitro Que somos Campeones Maldita sea Venga Somos Somos Campeones De la Copa Del Rey Nos hemos cargado Al Madrid No sé a quién más Nos hemos cargado No me importa Nos hemos cargado Al Real Madrid Y somos Campeones Contra El Villarreal Señoras y señores 3 por 1 El segundo campeonato Que va a levantar Lionel En esta nueva era En esta temporada Vamos allá Creo que lo merecemos Hemos ganado bien Absolutamente Todos nuestros partidos Y nos hemos impuesto En esta gran final Digo Hemos sufrido La lesión De Gou Pero Vimos que Ricky Butch Ha estado a la altura Ha marcado un gol Ha dado una Excelente asistencia Y mereció victoria Merecía victoria Vamos a ver Cómo nuestro Capi Nuestro mejor Futbolista El mejor Futbolista De toda la historia Va a levantar La Copa De España Una vez más Venga 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 Campeones Maldita sea Bien Bien Campeones Celebro Los muchachos Que se lo merecen Por su Gran esfuerzo Ahora sí Nos queda competir Por la liga Y competir Por la Champions Para llevarnos Absolutamente Todo Venga Toca partidito Contra el último Lugar de la tabla Vamos a simularlo Ya se la saben Así que venga No podemos perder Ni un solo punto Hay que ir Por la victoria Vamos allá Lol 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 Se nos ha complicado Más de lo que tenía previsto Gol de Messi Gol de Pianic Y otra vez No puedo subir Pero ustedes Lo vieron Ontiveros Falló un penal Al 90 La Suerte Que hemos tenido Bueno También es que hemos tirado Mucho Y no hemos metido Más que dos goles Pero Vaya locura Y el Atlético Se ha impuesto Al Real Madrid Que nos pudo haber costado Esto Bastante Y venga Último partido Del capítulo Después de este Sustitos Pero No haya Ninguno más A ver En este partido Hay incluso más rotaciones Que en el anterior Que era más complicado Pero es que Tres Dos O tres días después Toca ya enfrentarse A Al Inter de Milán Así que venga Vamos con esto Y Confiamos en que vamos A sacarnos los tres puntos Pues cerramos el capítulo Con victoria Gol de Griezmann Y gol de Gautiño Para ganarle a los Asuna Y venga Que Que seguimos En primera posición Nos quedan Pocos partidos Ya De Liga Específicamente Cinco partidos De Liga Cinco partidos Que hay que ganar Si o si A ver No es por menos Perciar a los rivales Pero el que se ve Un poquito más complicado Es Este Contra Valencia Así que Venga Vamos a ver Y luego obviamente En el siguiente capítulo Creo que va a ser El penúltimo De esta temporada En el modo carrera Pues nos vamos a enfrentar Al Inter Para las semifinales Para ver si nos Logramos clasificar Para la final De la Champions Que esperemos que sí Pero venga Por ahora Lo vamos a dejar aquí Ya saben que Si les gustó Pueden darle like Suscribirse Compartirlo Con sus amigos Activar la campanita De notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen En los videos de YouTube Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!